Empezamos el tercer día, queridos amigos, esto va viento en popa todavía, y hoy, después del trabajo de los talleres que han ido muy bien, vamos a escuchar a Josefa Martín, que hasta ahora ha sido presidenta de la Rama Ceres y que es una gran estudiosa de Madrid Rosso de Luna. ¿Cómo no hablar de él en un centenario como este? Y ya visteis que ayer es una estudiosa, una gran estudiosa de Mario Rosso de Luna, y que por eso ayer solo di dos puntadas hilvanadas solo, para que ella nos pudiera resaltir de toda la información de Mario Rosso de Luna, que ha sido uno de los personajes importantes en nuestra sección, sobre todo durante la primera época. Así que seguro que nos deleitamos, Jose, adelante todo tuyo. Espero, gracias, Ángel. En primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia, agradecer a la organización, a cada uno de vosotros que habéis hecho posible el que estemos aquí, porque realmente estamos viviendo un momento histórico con esta celebración del centenario. Como bien decía aquí Leo, no podemos faltar, no deberíamos faltar en la medida que podamos ver. Me gustaría hablaros de Mario Rosso de Luna como portador y difusor de las enseñanzas teosóficas. Para tal fin comenzaré con unas palabras de Pepita Maynade, extraídas de un artículo aparecido en el loto blanco en enero de 1932, a raíz de la muerte física de Mario Rosso de Luna. En este artículo que dice, don Mario Rosso de Luna ha sido la más legítima gloria de la teosofía hispánica. Por él, interesaronse en los estudios trascendentes lo más selecto de la intelectualidad española. Y, merced a su envergadura enciclopédica y poligráfica, la teosofía ha ocupado honorable lugar en tribunas y en la prensa hasta hace, hasta alguna vez durante el pasado periodo oscurantista. En este artículo, Pepita define muy bien la labor de Rosso de Luna en la sociedad teosófica española como portavoz y difusor. En efecto, su mente privilegiada, la devoción entrega, hablaba así. Su osadía, su nobleza, su franqueza, hizo que reuniera las condiciones precisas para trabajar en pro del ideal teosófico. Pues, como bien indicaba Pepita, hay que situarse en ese periodo oscurantista. Por ejemplo, sus obras y artículos estaban prohibidos en Extremadura. Quien las leyera serían excomulgados. No le concedieron una cátedra por sus ideas teosóficas. Y el mismo Rosso dijo que le hubieran dejado morir de hambre, a no ser por su labor periodística y una pequeña renta familiar. O por si esto fuera poco, nueve años después de morir, le buscaban para matarle. Como bien dijo ayer Ángel, en ese periodo tan duro y tan de la historia, en la guerra, después de la guerra civil. Esto le pasó cuando le comunican que le querían detener para matarle. Su hija Sara, que ha sido siempre, todo el tiempo, una gran teósofa también, porque le acompañaba a su padre en todas las labores y le ayudaba mucho. Reunió todas las obras de Rosso Luna, las que pudo, y las envió a Argentina. Muchas de las cosas, hemos intentado conseguir algo más allí, pero no ha podido ser. Sobre todo unas obras que creemos que están perdidas, ¿no? Pero fijaros la situación que vivió hasta después de morir. Aún así, nada ni nadie consiguió mermar su labor en pro de la teosofía. Lejos de eso, siguió divulgando el ideal teosófico a través de pseudónimos o firmando con su propio nombre, como si no hubiera un mañana. En la mayor parte de sus trabajos se puede apreciar una mente científica. Fijaros, perdón, todo lo que Rosso, todo lo que, bueno, su mente privilegiada le dio a ser doctor en derecho, licenciado en ciencias fisioquímicas, astrónomo. Descubrió un cometa que lleva su nombre e inventó un aparato que mide los cielos. Arqueólogo, también hay piezas suyas en un museo de Madrid. Experto en historia, filosofía, música, religiones, comparadas, filología, periodista y escritor. Y conferenciante. Como iba diciendo, en la mayor parte de sus trabajos se puede apreciar una mente científica. A la vista tenemos. Pero no podemos olvidar que a los quince años se sentía todo un místico. Él dijo, a pesar de aquella peligrosa atmósfera de mística, la lámpara de la ciencia ardía para mí. Y mis amores se enfocaban siempre hacia el problema de la resolución armónica de los conflictos entre la religión y la ciencia. Lo cierto que estas características de Rosso, que se suelen percibir como aparentemente opuestas, fueron una gran ventaja porque le capacitaron para presentar el ideal teosófico a través de esa resolución armónica entre religión, filosofía y ciencia, tal como se nos pide en el segundo objetivo de la sociedad teosófica. Para él fue su razón fundamental. Mucho antes de entrar en contacto, esto es importante. Mucho antes de entrar en contacto con la teosofía. Por eso, cuando descubrió Blavatsky, fue como ver el cielo abierto. Y solo quiso seguir sus huellas, a sabiendas de los muchos frentes en contra, pues también tuvo que luchar contra el materialismo de la ciencia, contra el dogmatismo de la religión y contra la ignorancia de la gente y que le creían locos. Estas facetas le hicieron único para presentar el ideal teosófico a los intelectuales de la época, a través de las materias como arte, matemáticas, astronomía, etc. Para Rosso, cuando la ciencia deja de hablar al sentimiento o la religión deja de ser científica, ambas mueren irremisiblemente. La teosofía es el fiel de esta balanza y la clave del problema. Tenía muy claro que el materialismo, el fanatismo, la ignorancia generaba mucho del sufrimiento del mundo y por eso siempre intentaba encontrar semejanza entre lo aparentemente distinto. Utilizaba analogías y paradojas, como siempre nos dicen, ¿no?, que hagamos. De ahí que sus escritos, como sus conferencias, contengan tal variedad de temas en el intento de… con distintas tendencias. Ese creo que es también un punto importante. Aprovechando sus conocimientos académicos y sus habilidades. Me viene al recuerdo nuestra querida Pacita Olivares de la Rama Esperia. Cuando nos contó en una escuela de verano, hace muchos años, para oír sus charlas, y el cariño que se profesaban su padre Vicente Olivares y Rosso de Luna, como los demás miembros de la Rama Esperia, porque siempre comentaban que eran como una familia. No solamente se encontraban en los trabajos de los estudios de Teosofía, es que se juntaban siempre, ¿no? De hecho, el doctor Eduardo Alfonso, que se hizo miembro de la Sociedad Teosófica gracias a Rosso Luna, una de sus obras, que se juntaban en las escuelas… Creo que sí. He convivido con el maestro Rosso de Luna 12 años, viéndonos por lo menos dos veces por semana. Incluso hemos veraneado algún año en el mismo pueblo. Su enseñanza constante con el ejemplo, la palabra y sus escritos, constituyó para mí una auténtica y decisiva iluminación. Quería comentar ahora, Ángel, sobre todo que lo… ¿Te acuerdas que en tu charla dijiste… Luego, cuando te atroques… La verdad es que este tema no lo iba a tratar aquí, ¿no? Porque iba a centrarme en portavoz y difusor de las enseñanzas teosóficas, ¿no? Pero sí es importante sacar ya el tema, y aquí salió, porque creo que son datos importantes que nos tienen que tener en cuenta, sobre todo para completar la verdad. Cuando comentó Ángel sobre la crisis de la Sociedad Teosófica española, que entre 1925 y 1926, 1924, recuerdo que me comentaste, es un dato importante. Cuando esto ocurre en España, esta crisis, efectivamente, también ocurre en los demás países. Debido a la fundación de la Orden de la Estrella y después a su disolución. A esta gran crisis se la denominó crisis de 1929. Es cierto lo que comentaba Ángel. Rosio Luna, Eduardo Alfonso y más hermanos, que también mencionó, que ahora no recuerdo su nombre, por eso no quiero dejar de lado a nadie, que también opinaban que cuando Annie Besant presentó a Krinamurti como el nuevo Mesías, se dio un golpe de estado, con estas palabras, un golpe de estado a la Carta Constitutiva de la Sociedad Teosófica. Porque esto llevó, fijaros, porque esto llevó a miles de miembros por los derroteros mesiánicos y a supeditarse a la autoridad. Luego, cuando Krinamurti disuelve la orden, con un discurso excepcional, que os aconsejo todos que lo leáis, fue en la misma línea de Rosso, de diferente forma expresado, y demás hermanos, eh, todo entro en Rosso porque estoy hablando de él, y demás hermanos que estaban, iban en esa misma dirección. Aconsejo, aconsejo que leáis el Tible la Teosofía, porque lo escribió expresamente cuando surgió este problema. Y también la Carta 1900 del Bahama, una carta que se cree un poco que muchos hermanos no consideran, pero hay que entenderlo, si leemos las dos cosas en conjunto, os lo aconsejaría. ¿Por qué? Porque al final esto se tiene que leer de la forma de que es otra prueba más, que tuvo que, que vivió y superó, a mi entender, superó. Pero luego después también, pero mira, esto creo que es importante, a ver, que no me pase eso. Importante una cosa, que la relación de Rosso de Luna con la rama Madrid nunca fue fluida. El problema no viene de aquí. El problema no viene de aquí. Mario Rosso de Luna, las primeras lecturas teosóficas, y voy a leer estos datos porque es importante también. Las primeras lecturas teosóficas se las recomendó desde Barcelona a Guillermo León, que tengo mucho interés en saber más de este hermano teósofo. Y después, realmente, a Rosso al principio le vinculan más con los catalanes. Pero, ¿qué ocurre después? Después, según datos, y él lo que hace es hacerse miembro, gracias a esta lectura, y se hace miembro con estos datos. Estos datos ocurrirán por el 1902. Mario Rosso de Luna se afilia en 1904, según título registrado en Londres, el 25 de... Era miembro de la Sociedad Teosófica. Y con cuatro años más tarde, que indica la fecha, pero bueno, cuatro años más tarde, solicita su ingreso en la rama Madrid de la Sociedad Teosófica Española. Él, realmente, estaba viviendo en Extremadura, y cuando se pasa a vivir a Madrid, es cuando él solicita formar parte de la rama Madrid. Cuando pide el ingreso... Estos datos están todos con datos de cartas y todo. Esto se puede ver, ¿vale? Cuando pide el ingreso entusiasta a dicha rama, a través de Rafael Rubano, le harán llegar la especie de, como no sería fácil su compenetración con los restantes miembros, sería preferible que retirara su solicitud. Y la persona que tiene el archivo de Mario Rosso de Luna con diez mil documentos, hace una referencia por qué pasó. Pero para mí es más importante la opinión que daba Pacita, que realmente lo vivió. Y Pacita nos dijo... El problema estaba la índole hermética mística de la rama Madrid y la tendencia de Rosso a favor de difundir el mensaje teosófico. Esa era la cuestión. Los hermanos de la rama Madrid no estaban a favor de que entrara Rosso, y él después de varias comunicaciones, muy tensas por cierto, ahí están las cartas, pidió que se suspendiera su tramitación. Realmente desde aquí parte el problema de esa relación. Pero hay que reconocer que, aunque no es una relación con vida, como bien decíais ayer, al final estas son pruebas que nos vienen y que tenemos que resolver entre humanos. Y lo resolvieron. Para eso aconsejo una obra que luego más adelante comentaré. Donde realmente se muestra que es así. No nos queremos estudiar toda la historia. Y era solamente eso, Ángel no. El problema estaba ahí, no estaba en el otro sitio. Pero bueno, hay cartas y es verdad que en esa situación que comenté anterior, pide la baja, pero siguió pagando la cuota. Y ahora lo veremos cómo realmente él nunca dejó la sociedad autosófica. Fue ese momento de tensión. Y siguió pagando la cuota y él siguió perteneciendo a la sociedad autosófica española. Perdón, ya me he arruinado. Que ahí me mezclo yo una cosa con la otra. Bueno, voy a... Ah, sí. Luego, otra cosa. Fijaros, también esto es muy interesante. Esta es la carta constitutiva de la rama esferia. Si os fijáis, la rama nos indica aquí. Y esta está en la revista esferia, que sale el mismo año que la carta constitutiva, que son la rama esferia con la carta constitutiva. Pero dice, la dicha rama es vieja. Acá nueva acababan de tener la carta constitutiva. Porque ya estuvo hecha con su revista y todo, aunque no legalizada, hace ahora 12 años. Estamos hablando de 12 años antes. O sea, en 1909. Por lo visto, lo que ellos están estudiando hasta ahora es que, como había esta diferencia de forma de enfocar la teosofía más hermética y mística como también la divulgativa, los hermanos que estaban en la rama Madrid y pensaban igual que Rosso, que decidieron con Rosso formar parte, hacer esta rama, que por eso dice que es vieja. Y ellos, el ideario que siguieron de la rama es el que Rosso propuso desde el principio. Y esto, por eso, son 12 años antes. ¿Qué ocurre? En 1909, que es cuando realmente la rama se crea, Rosso Luna se fue, lo que hemos mencionado, a todos los países latinoamericanos, como fue invitado. Y es por lo que se pospone todo esto también. Aunque luego se alarga el tiempo y no sé realmente qué pasó. Pero también es importante también este dato. Bueno, ahora ya, esto no estaba dentro de mi presentación. Esto lo he añadido por el tema que salió. Ahora voy a seguir con lo que realmente yo quería encontrar, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí. Al mismo tiempo, como miembro del Ateneo, Rosso se comunicaba con Miguel de Unamuno y Vallenclán, entre otros personajes importantes. Estas tertulias implicaron unas tendencias teosóficas en muchos de la generación del 98. Numerosos datos se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, como también refirió Ángel. Y que nuestra hermana Margarita de la Ramas Pérez está haciendo un gran trabajo en esa dirección. Ay, perdón. Sí, es verdad, sí, encima tengo... Gracias, Raquel. Bueno. No sé si recordáis en el Centenario de la Ramas Feria, donde mencioné una conferencia de Rosso de Luna en la Real Academia de Jurisprudencia, donde venía a decir, debido a una crisis del ideal, les traigo las sublimes verdades teosóficas para bien de la humanidad. Para él, cualquier lugar donde era invitado, la aprovechaba para hablar de teosofía. No se achicaba ante nada. Tenemos que situarnos en aquella época oscurantista, que es muy importante. Aunque eso implicó que... Actualmente, podemos decir que las obras de Rosso de Luna ejercieron una gran influencia en autores tan importantes como Sánchez Dragó, que por todos conocido. Juan Cristino, escritor del oculto, gran autoridad en temas templarios y del camino de Santiago, llegó a expresar en un periódico que salvar a Rosso de Luna del olvido era una gran necesidad. También Antonio Ruiz Vega, escritor, periodista, colaborador de televisión y de revistas como Próximo Milenio, comentaría que obras como las no hubieran existido sin la previa existencia de Rosso de Luna. A él le preguntaron, Antonio Ruiz, un maestro, y dijo, Rosso de Luna, lo consideraba su maestro. Estos autores que siguieron las sueñas de Rosso de Luna ayudaron con sus obras en un pasamiento en una España tradicional, conservadora y fanática, como bien decían ayer. ¿Dónde las nuevas corrientes ideológicas eran una energía o eran falsas o oscuras? Algo entendible, pues como decía Platón, vivimos en el mundo de las sombras y de las apariencias. No obstante, es importante entender que esas ideas van calando poco a poco en la población. Por ejemplo, el surgimiento de la teosofía en España trajo consigo el interés por religiones orientales y con ello conocimientos sobre karma y reencarnación, que fueron introduciéndose gradualmente en la población. Esto corrobora la predicción de la carta número 6 de los mazalmas, donde decía, Platón tenía razón. Las ideas gobiernan el mundo y a medida que las mentes de los hombres reciban nuevas ideas dejando de lado las viejas e inútiles, el mundo avanzará. Será tan imposible resistir su empuje cuando llegue el momento como querer detener el avance de la marea. Pero todo esto llegará gradualmente y antes de que llegue, tenemos ante nosotros un deber que cumplir, el de barrer, tanto como sea posible, los desperdicios que nos dejaron nuestros piadosos antepasados. Las nuevas ideas, y esto también es muy importante, tienen que cultivarse en lugares limpios. Porque estas ideas abarcan temas de máxima importancia. Ahora, bien, como bien decía, ¿no?, en la carta de los mazalmas, las nuevas ideas tienen que cultivarse en lugares limpios, porque estas ideas abarcan temas de máxima importancia. Fijaros, todos los ataques e injurias que sufrió nuestra fundadora Blavatsky se debió a que tuvo que hacer esa limpieza de desperdicios que nos dejaron para que las nuevas ideas fructificaran. Asumiendo el gran sufrimiento, porque lo asume, que conlleva y que está descrito en una obra, una mártir del siglo XIX de Rosso de Luna, entre otras obras más. También hay manuscrito de Rosso de Luna donde se puede apreciar la motivación que le impulsó a escribir la Biblioteca de las Maravillas. Fue la de divulgar todas las manifestaciones de ideas elevadas. También buscó ser sincero y aportar algo bueno a los demás en sus escritos. Eso también lo resalta. Decía que si era un deber conservar la vida, otro deber sería conservar la mente viva. El pensamiento humano basado en los más altos ideales para las demás generaciones. Como bien decíamos también ayer, trabajamos para el porvenir. A tenor del argumento de Platón, las ideas gobiernan el mundo. De hecho, su obra Conferencias filosóficas en América del Sur, que es la obra que me voy a centrar para hablar del tema, puede ayudarnos a comprender mejor este objetivo. Pues en ella nos dice que la teosofía explica su vida entera y que nada más existe para él. Empieza a vivir la vida teosófica y se entrega totalmente a la difusión del ideal. También explica en esa obra por qué fue en sustitución de Annie Besant a dar unas conferencias en América del Sur. El encuentro que tuvieron en Francia, a mi parecer, que a veces se malinterpreta. El canto de amor a la maestra, bellísimo. La variedad de temas que expuso a las conferencias y las reseñas de periódicos de su paso por Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, con un triunfo asombroso según las crónicas. Este material, donde resume su periplo, es de especial importancia por varias circunstancias. Fijaros, la gira duró más de cinco meses y le llevó por cuatro países, los que hemos mencionado antes. En agosto de 1909, el delegado presidencial en América del Sur, Federico Washington Fernández, le escribe una carta de invitación. Y un mes después la recibe en España. Y en diez días, Rosso deja a su familia en Extremadura, viaja a Francia a ver a Annie Besant, que le recibe el 29 de octubre, y un día después salió de París hacia La Coruña para embarcar rumbo a Sudamérica. Es evidente que todo se confabuló para que la gira se llevara a cabo. Carmen, ¿te suena esa flor? Es que voy a hablar de un simbolismo. De algún modo, Rosso de Luna, desde el inicio se dieron muchas sincronicidades de las que me gustaría hablar, que tiene relación con esa flor. En principio, el mismo día que llega la carta al domicilio de Rosso, estaba afuera pasando un día de campo con su familia. Y mientras observaba a su hijo Ismael, de siete años, cómo jugaba al lado de un arroyo escenificando el Río de la Plata, el Amazonas, el Orinoco y los Andes, Rosso ve cómo desciende un vilano floral. Para luego seguir su vuelo. Me pierdo si miro. Después, cuando llega a su casa, abre la carta de invitación del delegado presidencial y Rosso encuentra otro vilano floral en la alfombra que recoge como vida. Y dice, diciéndose a sí mismo, esta será la semilla teosófica que trataré de sembrar en el viejo suelo sudamericano. No, perdón, en el virgen suelo sudamericano, que es importante. De algún modo, Rosso de Luna supo captar el mensaje simbólico, pues la característica especial del vilano floral es de facilitar la dispersión de la semilla por el viento, trasladándola muy lejos, a nuevos territorios, dando lugar a nuevas plantas. En lo tocante a los mensajes, él era muy dado a este tipo de cosas y casarlas, porque las pone en sus obras, decía, El ocultismo de la vida está casi siempre en las coincidencias más triviales de ella. Estas coincidencias siempre fueron muy importantes para él, pero también para Blavatsky. De hecho, aconsejaba a los estudiantes de teosofía prestar atención a las lecciones contenidas en el tejido de la vida. Es la primera regla en la vida diaria de un estudiante de ocultismo el nunca dejar de prestar atención a las más pequeñas circunstancias que puedan ocurrir en sus vidas o en la vida de otros compañeros estudiantes. Esto lo decía porque nos puede mostrar el camino a seguir, tan como lo siguió Rosso de Luna sin dudarlo en ningún momento. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Coincidencias cuando nos hemos acercado a la teosofía. En mi caso fue la certeza, la primera vez que entré en contacto con ella, de que había encontrado el lugar que buscaba tanto tiempo. Esto ocurrió hace 22 años y cada vez es mayor el convencimiento. Esto, sigo con las sincronicidades relatadas en la obra. Mientras Rosso de Luna no lo dudó ni un momento, el delegado presidencial en América del Sur le vivieron todas las dudas cuando envió la carta. Algo lógico, pues solo lo conocía por sus escritos o por cartas, pero también cuenta, y esto también es interesante, cómo se vio afectado por una fuerza extraña a escribirla para llenar el hueco de Anideza. Cosa que, es cierto que lo dice, se arrepintió nada más de enviarla. Pero por temor a un completo fracaso, se llega a entender. Que por suerte no sucedió. Pues todas las crónicas periodísticas se hicieron eco de estas conferencias. De ahí tenemos la reseña de un corresponsal de la época, que también viene en la obra de Conferencias Teosóficas en América del Sur, donde indicaba que el mayor afán del conferenciante era que todos los presentes comprendieran bien las ideas teosóficas. Este mismo corresponsal comentó que gracias a sus conferencias se interesó por la teosofía. Y sus palabras le hicieron olvidar por un instante toda preocupación de momento, haciendo la vida, a la vez que dulce, grandiosamente heroica. Asimismo, en una de las entrevistas que le hicieron allí, declaró que encontró la teosofía lo que las ciencias occidentales no pudieron darle. De ahí que obedeciera al impulso interno de su alma, prescindiendo de todos los honores y riquezas que hubiera podido conseguir, ciertamente. Porque Unamuno llegó a decir de él que era una persona con grandes flotes no utilizadas por considerarle un autor sospechoso. Lo que iba diciendo, ¿no? Declaró que encontró en la teosofía lo que las ciencias occidentales no pudieron darle, de ahí que obedeciera el impulso interno de su alma, prescindiendo de todos los honores y riquezas que le hubieran podido aportar la ciencia oficial. Él decía que todo eso era barro. Y tan agradecido estaba, y eso también es muy interesante y muy importante para Rosa. Y tan agradecido estaba de que HPV, su maestra, como le decía, le hubiera mostrado su ignorancia ilustrada, fijaros qué interesante, ignorancia ilustrada, que solo quiso seguir sus huellas y comprometerse plenamente a las enseñanzas teosóficas. Siguiendo con la difusión, volviendo al tema de la difusión, fijaros, este es... Aquí tenemos reseñas sobre esta gira en la revista Sofía por Treviño. ¿Puedo ponerme así, Raquel? Porque tengo que leer, es que esto no lo tengo aquí. Regreso del doctor Rosso de Luna de su excursión por América del Sur, la excursión de Urio 5 con Meses y Pico. Ha regresado a Madrid nuestro querido amigo y hermano Mario Rosso de Luna, después de un viaje de propaganda teosófica por Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, donde ha sido fraternalmente recibido y ha agasajado y donde ha dado más de 60 conferencias, de ellas unas 25 públicas y las restantes, las diversas logias de dichos países por las cuales fue galantemente invitado. Habiendo merecido el honor de ser nombrado presidente honorario de la logia B. Dharma, de Buenos Aires, y miembro honorario de la logia Lor Nor de Valdeparaíso, no es menor el entusiasmo que Rosso de Luna guarda en su pecho, que rebosa gratitud hacia hermanos nuestros tan abnegados como inteligentes. Y desde estas columnas les expresa su reconocimiento. Esta revista, Sofía, está completa, pero bueno, he cogido esos azos, esas azos reseñas que indican la gran labor que hizo y cómo realmente se fue valorado, tanto aquí en España como allí, en América del Sur. También tenemos el boletín del Ateneo Teosófico. Este boletín del Ateneo Teosófico del mes de abril de 1931. Este año muere Rosso de Luna. Encontraremos un resultado por él unos meses antes de morir. Estamos hablando de que, fijaros, como por la parte norte de España, casi un mes de conferencias y luego después de conferencias, es decir, que él siguió trabajando plenamente dentro de la sociedad teosófica española y que realmente no lo dejó nunca. Como podemos ver, hasta sus últimos días siguió siendo un trabajador incansable a la causa teosófica. Por eso hemos de valorar, y esto sí nos importa, como nosotros como estudiantes, aquellos aspectos de Rosso, como fueron su valentía de la educación a la maestra, independientemente de la importancia de sus capacidades intelectuales u oratorias, porque si las tetos como bondad, osadía, franqueza y rebeldía, no se hubiera involucrado tal como lo hizo él y todos los primeros teósofos que nos han hablado estos días que hicieron posible que hoy estemos celebrando el centenario para terminar. Solo me queda repetir lo que se ha dicho en estos días de la labor de los primeros teósofos fue explicándonos a través de sus actos el modo de involucrarse y ofreciéndonos formas muy valiosas para que las ideas teósoficas vayan incorporando sutilmente a través de las multitudes y si hubo algo que caracterizó a Rosso fue su gran motivación. Mucha gente le nombraba como el mayor entusiasma de la teosofía en España. Fue su gran motivación para dar difusión a las ideas más elevadas de la forma más altruista inadvertida posible para el bien de las generaciones futuras. Él siempre decía que también trabajaba para el porvenir para nosotros a pesar de las enormes dificultades de la época fijaros que no estamos hablando de los mismos tiempos porque ellos trabajaron también para el porvenir aunque creo que no tuvieron conciencia fijaros de la gran repercusión social que tuvo su dedicación y trabajo. Aquí hablamos de carne y reencarnación en la calle. ¿Creéis que no es debida todo esto? ¿O no pensaron lo lejos que llegarían que llegaría a esta difusión? Esa es mi sensación. Realmente fueron grandes divulgadores y grandes traductores y luego después se extendió a muchos países latinoamericanos de habla hispano. Realmente ellos formaron parte de esos conductores y productores del pensamiento de nuestra generación como nuestra querida fundadora. Atenor de la respuesta que le dio allá cuando le preguntó cómo hacer para que la gente pudiera conocer las enseñanzas teosóficas y le dijo cuando consideras y recuerdas aquellos días de 1875 y los posteriores en los que no se podía encontrar a nadie que mostrara interés por estas ideas y ahora ves la amplia influencia que han tenido las ideas teosóficas en sus distintas presentaciones no nos podemos quejar. No estamos trabajando simplemente para que las personas se definan como teósofos sino para que las doctrinas que promulgamos puedan influir y fermentar en todas las mentes de este siglo como hicieron nuestros primeros teósofos. A tenor de la respuesta no es a tenor de la respuesta que le dio allá cuando le preguntó cómo hacer creo que hemos de tener en cuenta sus palabras qué gran logro ¿verdad? colaborar para que la humanidad vaya saliendo del mundo de las sombras y las apariencias despertándonos a otra realidad gloriosa como la unidad de vida. Por todo esto quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la gran labor de los primeros teósofos pues gracias a cada uno de ellos estamos un poco más despiertos y formando parte del movimiento teosófico actualmente y por ende celebrando el centenario de la sociedad teosófica española aquí y ahora y como decía Mercé ayer nos queda otro ciclo de grandes oportunidades según nos dijo bueno solo para trabajar por el ideal lo único que me queda decir mil gracias a todos ellos los primeros teósofos y muchas gracias a todos los hermanos y hermanas presentes virtualmente y presencialmente gracias muchísimas gracias José ha sido maravilloso solo quiero añadir un par de cosas a lo que tú has dicho porque son como curiosas o curiosidades Rosso de Luna fue condenado post mortem y Esther Nicolau fue condenada post mortem Esther Nicolau falleció en el 43 y en el 45 se le abrió el expediente en la dirección general de seguridad así que hay un paralelismo y hay otro el Ateneo teosófico él escribe a su hijo y dice anoche hablé delante de 600 personas Valencia y Barcelona quieren copiar o quieren tener también sus Ateneos propios entonces en Barcelona no se llamó Ateneo teosófico en el 31 Esther Nicolau puso en marcha el Club Teosófico del que ella era directora o presidenta o como queráis llamarle pero hay imagen y semejanza del Ateneo teosófico con las mismas líneas de trabajo que tenía el Ateneo o sea que Mario Rosso de Luna ha sido un pionero en estas cosas y esa semilla los que han sido capaces la han pillado para seguir sembrándola muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.